A esta hora Osvaldo Ramírez, es politólogo, también nos acompaña. ¿Cómo estás Osvaldo? Hola Carla, un placer saludarte. Un placer para nosotros tenerte en el espacio. Sabes que se envió hace pocas horas una carta, el senador Chris Murphy de Connecticut envió la carta al secretario de Estado y le pide revisar lo que para él es una política equivocada porque él dice que para abril va a haber un déficit tal de diésel que esto va a complicar la operatividad para el transporte, para los agricultores, etc. Y hay muchos análisis sobre eso, de hecho esta servidora conversó con el director senior de la Casa Blanca para el hemisferio occidental y él decía que estaban revisando eso pero porque ellos estaban claros que Maduro la vez que se levantó ese intercambio en particular de diésel por petróleo lo había utilizado para guardarlo para el ejército y para enviárselo a Cuba. Entonces, ¿qué sentido tiene esta solicitud? ¿Cuán efectiva va a ser para que cumpla el servicio que se plantea y es resolver un problema? Mira Carla, bueno, partimos del hecho de que estamos viendo una operación, permíteme utilizar un término militar que es una operación de tenaza en diferentes frentes para efectos de hacer lobby y bueno, es la realidad de la política a nivel mundial cómo tratar de utilizar el lobby para efectos de mover o motorizar decisiones de política pública. Lo que estamos viendo en este caso con esta carta que decías hace unos minutos, las operaciones, los comentarios que hacen los lobistas que claramente han estado detrás del desmontaje de las sanciones, así como personas, empresarios o gremios que indican claramente que hay que buscar una fórmula para tratar de que se logre quitar esa sanción o flexibilizar esa sanción de intercambio de diésel por crudo, la realidad es ver hasta dónde, porque pudiéramos tener o estar en presencia de una operación bastante fina, bastante muy bien hilada por parte del régimen de Maduro para colocar a un conjunto importante de actores, hablar en nombre de ellos, indicando que puede haber claramente un colapso del sistema de transporte logístico, así como la afectación del transporte terrestre en general sobre todo el transporte de pasajeros que depende del diésel. Ok, entonces digamos que sí, que hay un lobby en el que tú sospechas el régimen está detrás porque ya la Casa Blanca afortunadamente parece que está bastante al tanto y además dicen, no estamos apurados a levantar las sanciones, justo porque tienen estos antecedentes de lo que pasó cuando se le permitió a, ay se me olvidó la petrolera de India, pero... Ah sí, a Reliance. Reliance, Reliance o Repsol o por ejemplo EMA de Italia, creo que también era la otra que hacía este tipo de intercambios. Entonces tú sientes tranquilidad porque a pesar del lobby que pareciera ser para abrirle una ventana a Maduro para seguir haciendo negocios y no para ayudar al pueblo de Venezuela, ¿esta administración está clara en ese sentido y no se está dejando presionar por ese lobby? Mira, a ver, yo esto lo colocaría en el tablero de las potenciales negociaciones, de las potenciales conversaciones que hay para efectos de que en Venezuela haya elecciones libres, justas y transparentes. El régimen, el gobierno de Biden, la administración Biden, no está apurada en tomar decisiones al respecto y ojo, yo no estoy hablando por la administración en particular, sino un poco leyendo lo que indican sus diferentes voceros en esta materia, que claramente indica no estamos apurados en una especie de desmontaje de este proceso de sanciones hasta cuando hay un proceso en el cual el régimen de Nicolás Maduro haga o entregue una carta de muy buena voluntad que obligue de cierta manera a poder hacer ver y hacer entender que tiene todo el interés de que efectivamente, de manera legítima, quiere trabajar en desmontar la crisis tan profunda y que para ello pudiera ser, pongo un ejemplo, la elección del rector desde el Consejo Nacional Electoral y que haya efectivamente un Consejo Nacional Electoral totalmente transparente, que permita dar los pasos para esta elección libre, justa y transparente, y verificable, por supuesto, que aspiran los venezolanos, teniendo como base que eventualmente pudiera venir una flexibilización de algún tipo de sanciones, recordando que aquí hay el abanico de sanciones bastante variopinto, en general, quizás apuntando a este tema puntual en materia energética petrolera. Eso puede ser una opción, pero por ahora pareciera ser que quizás el tema de la producción de diésel, que se sigue produciendo. Yo creo que hay bastante desinformación al respecto de la capacidad que tiene realmente Venezuela de producción de gasolina y de diésel y lamentablemente hay gente que se ampara en la construcción de noticias falsas para hacer titulares y crear o tratar de hacer ver que existe un caos que no es real en la magnitud que se está pintando. Claro, claramente indicar, mira, quizás necesitamos esto como una medida para, por ejemplo, frenar el coronavirus, disminuir el transporte interurbano o tratar de dar pasos para tratar de almacenar el máximo posible de cara quizás a esto. Tengo que hacer la pausa, pero por favor, dinos, si puedes, de manera puntual, cuál es la producción real en este momento de diésel y de petróleo. Si tienes esos datos, pues porque yo entiendo que Antonio de la Cruz decía que Maduro está produciendo por lo menos 500.000 barriles diarios de petróleo y que 90% de esos barriles se colocan en mercados que nadie sabe cuáles son. Es decir, que él logra evadir las sanciones. Pero en el caso del diésel, como este congresista demócrata presentó este panorama tan aterrador de que en abril se acaba todo y hay que levantar esto rápidamente, ¿cuál es la realidad? Al regreso con Osvaldo Ramírez.